Hola, muy buenas tardes, gente hermosa de mi canal de YouTube. ¿Cómo les va? Bueno, ustedes este rostro así comúnmente ya lo conocen, María Ramallón Lasalga. Lo que no saben es que a la brevedad va a haber grandes cambios, porque estoy en la compañía de Lucía Serafini, una artista de Jesús, María y la Zona, que se ocupa de cambiar nuestros rostros en eventos. Muy buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pero muy bienvenida al canal de YouTube y también para contarle a la gente todo tu arte que despliegas, que en tu piel ya se puede ver. Ahí estamos mostrando algunos brillos y también le vas a contar a la gente para qué eventos siempre te llaman. Bueno, me llaman mucho para cumpleaños de todas las edades, más que todo para fiestas de 15 e infantiles también, para casamientos, egresos, todo tipo de eventos sociales. Y también vas a domicilio, porque ahora con el costo de vida hay eventos que se llevan a cabo cumpleaños en domicilios particulares. Sí, en las viviendas se generan muchos eventos justamente, entonces yo voy a domicilio sin ningún problema. Bueno, vamos a ir mostrando un poquito. Tu trabajo se llama Miss Glitter Bar y ahí están los productos con los que trabajas. ¿En qué parte del cuerpo? Trabajo lo que es cabello, cara y también el cuerpo. Y cabe destacar y contarle a la gente que son productos que están naturalmente ya testeados por dermatólogos, por lo cual no producen alergia y que con el lavado se van del cabello y también de la cara. Sí, totalmente. Con el lavado todo el maquillaje se retira. Pero muy bien, ¿en dónde te podemos ubicar para contratarte para una fiesta, para algo así, para que nos querramos hacer un cambio radical? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como miss.glitterbar o en mi número de teléfono que es 3525-4375-31. La mayoría de los eventos se llevan a cabo los fines de semana, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo que es sábado y domingo es por lo general donde yo estoy dispuesta para la gente que me contrata. Bueno, muchísimas gracias y de más está contarles que me encuentro en un cumpleaños. Y bueno, y ahora vamos a mostrar cómo vas a hacer transformación conmigo. Bueno, continuemos. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que Lucía va a hacer conmigo. Le dejo su criterio. En esta oportunidad, por supuesto que le dejo que ella trabaje libremente. está utilizando toda su creatividad y su arte en mi persona. En el cabello, en el rostro. Para tener mayor colorido, para que se note que hay alegría, fiesta. ¿Con quiénes es más fácil trabajar? ¿Con adultos o con niños? Con adultos, con adultos. Porque nos quedamos quietos. Seguro que es por eso. Ay, pero qué belleza. Miren qué lindo. Qué lindo para la gente que compite. También, ¿no es cierto? Los artistas de danza que necesitan este tipo de maquillaje artístico. Está bárbaro, miren. Así que ya saben a quién contratar. A Lucía.